Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cuece, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cuece, llorona, no dejaré de quererte No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo